El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, aseguró que las visitas sorpresa del presidente han logrado reducir la pobreza. Afirmó que se ha conseguido mejorar significativamente la calidad de vida de la gente con la inversión de unos 41 mil millones de pesos. Porque así, porque sí, en el 2012 la pobreza en el campo alcanzaba el 49.3% de los dominicanos. En el 2018 había descendido al 25.6% de los dominicanos, igualándose prácticamente con la pobreza urbana que está en 22.6%. Del Estado de Calena de Sotos Recados y de otras industrias. Peralta dio los datos tras la puesta en circulación del libro Las visitas sorpresa de la autoría de Félix Manuel Fernández.